Muy buenas tardes para todos los presentes, esta es la primera edición de Monkey Battle y Red Bull Venezuela, así que un fuerte ruido. Este le voy a ganar el hermano, es el testigo, solo habla con un libro en la mano. Pero es que le falta demasiabilidad, ¿sabes por qué? Porque yo tengo mucha calidad, yo tengo versatilidad. Me ganas pero después de tu victoria te esperan 100 años de soledad. Caricua no importa, que falta de respeto, de verdad espero que me pida una disculpa en la siguiente entrada. Este sujeto, ¿sabes por qué? Porque yo solo cargué en la espalda el peso de mi gueto. Ya puse a Caricua en el mapa, ahora voy por todo el país completo. Oye mi bro, te vine a demostrar que esta rima sí suena tremenda. ¿Qué pasa? ¿Me interrumpes? ¿Tengo que darte unas cachetadas pa' que aprendas? Claro que puse a Caricua en el mapa con rimas tremendas. Y voy a seguir poniéndolo en el mapa, ¿saben por qué? Porque soy la leyenda. Ey, tú eres Zamora, no lo mato. Este sujeto lo voy a tener en mis zapatos. Él quiere guerra, él quiere batallar todo el rato. Yo apago su guerra, firmándole un contrato. Yo apago mi, cerrándole un contrato, pero es que para ser sincero. Ahorita, a muchos campesinos de piel trajeron. La batalla es Carabobo, eso fue lo que me pusieron. Frente a un blanquito, que este negro va primero. Haga en la clava, pero en aquel te le falta estudio. Obviamente que es la batalla del latifundio. ¿Por qué? Porque un estandarte se levanta. Baja a perder ante mí, porque yo soy May Santa. Eres May Santa, pero no tienes rimas buenas, ni negras, ni blancas. Porque tu rap solamente parafrasea. Hoy voy a hacer que el indio me baile y que lea. Matan al niño y está mal, que tengo ego y eso está bien. A este lo tengo que detonar, porque mi rima sí tiene un tren. Este me quiere que a mí ganar, pero nunca se te vio el nivel. Yo te empiezo nunca a bajar, te estoy subiendo de decibel. Pero tú no lo haces como yo, porque sabes que te mató que la que improvisación. Ya te fuiste pa' afuera, porque en la música rapera te gané. Yo voy a salir campeón. Es verdad, Caricuau se separa y es otra nación. Pero que hablamos de Guayana, si es zona en reclamación. Te fuiste otra vez, porque eres un tarado. Y así es que tú crees que me habías ganado. Eso es lo que pasa con todos estos tarados. Que le dan el título siempre a los recién llegados. Le dan el título siempre a los recién llegados. O a los que vienen de afuera porque sí se le han sudado. Tú vives en Caracas y tú sí eres un frustrado. Yo tuve que venir pa' acá con mi propio pasaje pagado. Si no miro la parte como yo quiero, más lo que te quiero. Que quiere que tarde primero, pero no puede como yo lo hago cada vez que pego. Porque yo me cedo como Messi cuando sé que juego. Puedo hacerlo y un meldo tan extremo. Que te vayas para Cagua ahorita con Cuyagua y Remo. Yo no soy de Cagua, yo no soy de Turmero. Yo soy de Palo Negro, la tierra de Cancerbero. Para que aprenda hermano como yo es que rimo. Es la cuna del Freestyle, el Caggy Pedro Elías Aquino. Rescata el rap. Hermano, ¿qué te pasa retro? Cuando rapeas tú nunca me demuestras respeto. Porque tus versos no proyectas. Es fácil hacer una metralla pa' disfrazar el push line. Pero los golpes no me los conectas. Por favor que tengo los jambles de plomo. Pero no me quemo, soy la capa de ozono. Por eso es que yo te pego un mal viaje. ¿Dónde está mi super traje? Yo soy prozono. No eres prozono, no creo que eso te envicie. Es más esto es todo pa' que se delicien. Y si tú hablas de que eres la capa de ozono. Soy Apolo 11 pasando tu superficie. Desde su casa, del medio Evo. Mongólico eres tú, que yo juego con tu ego. Que te caso, que te rimo, que te piso como un nuevo. Esto es el metaverso, para mí eres un juego. Para mí eres un juego, lo dice y yo lo fluyo. Que juega con mi ego, pero yo sí lo destruyo. No importa lo que diga, yo lo intuyo. Esto es el metaverso, el spiderberg. Juego con tu orgullo. Pero ¿qué es lo que dice? Si en esto yo soy un panse. Dice que no me levanto, lo escuché en el trance. Hoy aprendí que lo logra, aunque la fuerza no alcance. El que nunca se rinde está dispuesto a levantarse. Con una que haga en tu cara, y eso es lo que veo. Siempre te hacían bullying, porque eres muy feo. Quieres disparar, y eso es un malandreo. Por cristianos como tú, es que existen tantos ateos. Pero eso no es sincero. Cristianos como tú serán, los que no luchan con esmero. El bullying de este cristiano es lo que empodero. Que dice que es cristiano y usa chores de santero. Chores de santero, y aquí se desplaza. Yo predico la palabra, aquí en la plaza. Deja de hacer bullying, eso es lo que pasa. Y dejaré de hacer bullying cuando tus hijos lleguen llorando a tu casa. Y el tuyo también, porque te quiebro. Estoy haciendo bullying con sus chores, así lo desintegro. Le hago bullying con los chores blancos y me alegro. Se pone un chore blanco, con un hilo negro. Yo vengo de Valencia, pero soy un tipo serio. Porque tengo experiencia. Tú ya no nombras a Dios y perdiste la esencia. Y te avergüenzas de él pa' ganar una competencia. Cristiano, doble cara y ladrón. Por eso es que yo tengo el freestyle y huyo. A Indriago le gano con orgullo. Allá está el padre nuestro. Aquí está el padre tuyo. Eres cafetalero, o sea que vendiste a tu grada. Te fuiste colombiano y vendiste a tu hijada. De colombiano, tú no me firmas nada. Porque estas son respuestas pensadas y coladas. Pensadas y coladas una y otra vez. Pero si tengo el saquito, a mí me llaman Juan Valdés. La comprendiste otra vez. Llegó Chávez de una. Ahora pásenme el café. Ahora pásenme el café a este menor. Porque con un café estafaste a un pueblo hardcore. Y mi café tiene un mejor sabor. El tuyo que está pediofiado y falta de color. Te estoy perdiendo, te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo, te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo, te estoy perdiendo la razón. Te estoy claro, hermano. Te estoy sacando las lágrimas que hará que la improvisación. ¿Cuántas gotas tienen que caber para saber que está lloviendo? ¿Cuántas réplicas tienen que dar para saber que está perdiendo? Esa G. Híper hace siete años la vi y juego en una batalla. Y se la gritan como si fuese una rima de alta talla. Tú estás en el escenario. Sabes que es un campeón. Se moja con la gente. Aunque no me dejo vacío. Te dan la ovación, te dan la ovación. Mira, cabrón. Voy a matir a este ropero. No me gana, no tiene alción. Tú eres el rey y te gana la ovación. Yo soy más rey que tú. Comparto como un peón. Te parto como un peón. Es Esparta en el momento. Yo no soy espartano, pero cuento con trescientos. Porque mi rapio vale oro. Directo hacia tu cara. Esta es la plaza del toro. Ya, la plaza del toro, la plaza del toro. Tu caos, tu aburrimiento. Déjame decirte, hermano. Te estoy partiendo en este evento. Este es mi sueño. Tengo talento. Tu comparte con trescientos. El cacique con quinientos. Ese es tu sueño. Los sueños se hicieron para romperse. Y te lo va a romper el carajito del este. Desde el dos mil doce. Siendo muy bueno, es por veinte. Once años de experiencia. ¿No te parece suficiente? Por el verso como el ritmo. Se trata de caracas, yo soy el DJ más fino. Vine a romperle la escalera a este cretino. Te rompo la espalda pa' que ganes discos de platino. Lastimosamente voy contra este nene. Que no tiene nada de flow. Y normal que yo a lobo lo drene. Vine a demostrar que voy a callar el BPM. Y si te rompo esa espalda, hago que tus discos suenen. Tengo poder. Ahora sí voy a mostrar que voy a vencer todo el mundo. Vacilando el talento de Caricuao. Venezuela en pinta la puedo ver. La temática de DJs. En eso no te pude comprender. Yo estoy en primera plana dentro de la gala. Sin ser un DJ ya estoy puesto en la premier. Óyeme mi loco, no me puedes ganar con la calidad que yo tengo. Porque le tupo el equilibrio. Demostrándole que este rapero no me puede ganar. Si tienes esa mente de simio. Lastimosamente dentro de tu propia mente. Yo tengo el dominio. Que ron tan aburrido. En caso de emergencia, doble tempo rompe el vídeo. No te sale a ti este beta. El pana se llama Ova. Y se crema Singer Z. Pero yo puedo hacer una Ova. Rapear una hora completa. Porque tú solo eres una Ova. Yo soy la saga concreta. ¡Arranco yo! Cállate que no me representa. Déjame meterle, hermano. Que ahora te llegó la tormenta. Que se revé. El hombre me representa. Él se quedó en octavo. Le quité el carro sin que se dé cuenta. Me porto bonito siempre para ser free. Que cuántas novias tengo. Pregúntaselo a Titi. Porque a ti no te vi ninguna. Por eso estás aquí. Anuel AA tiene un carol. Pero todavía le falta el G. Le falta el G. Este menor quiere ganarme. Pero ya le gané, por favor. Este menor era hardcore. Pero antes eras malo, Bad Bunny. Pero ahora eres peor. Sé que todo te gusta. Mientras la mención sigue hacia adelante con esta exageración. Yo soy un bandolero solo porque tengo noción. Y le meto sazón, batería y... Ay, gracias por el apoyo. Este mente pollo, en eso sí se da rollo. Por eso es que lo parto desde aquí hasta petares. Él no canta nada. Solamente baila como Lenny Tavares. Es indecente. Está metiéndole común, pero suena muy corriente. Yo en la pazé ascendente, de nuevo residente. Y tú me ha preparado, perro caliente. Dentro del beat, este está frustrado. Y habla de que me viene a criticar a este maldito tanado. Tan solo puede criticarme el que no se haya equivocado. Y ni tu Dios puede hacerlo porque él creó al ser humano. ¿Me entendiste, comediante? El rapeo que yo tengo interesante. Yo sí soy inmigrante. Arrogante. Soy Netflix. Me llevé a la televisión por delante. Él la creo no te amarra. Sin formato y sin barra. Es que inmigrante la parte cuando narra. Es una nueva película de Adam Sandler. Porque me sobra garra. Sí, esto es genial. Las rimas que yo despego. Tú que eres un viejo. Y perro viejo nunca aprende los trucos nuevos. Tú que eres un viejo. Y te digo, mamá huevo. ¿Sabes por qué cayeron las lluvias del cielo? Era Dios llorando para que no seas un falso campeón de nuevo. ¿Por qué haces esto? Tú, ¿por qué haces esto? No. El problema tuyo es que crees que tu orgullo es demeritar a todo el resto. Sí, ya tuviste una oportunidad. Sí, pero todos la podemos tener. Sí, se basa en la fe y en mantener, en rimar, contestar y responder. Quemándome como mi barrera de abogado. Eso es mentira. Me fajé para ser un licenciado. Explotando y representado. Mientras estudiaba diez horas para ser un licenciado. Para ser un licenciado. Los versos que has lanzado. Con lo que tú has cantado has estafado a la gente. Él se fajó para ser un licenciado. Pero hoy el acusado te da sentencia de muerte. Es en el siguiente, si tú nunca le pones. Yo siempre domino mis versos y mis renglones. Yo te miro a la cara, diferencian las acciones. Yo nunca me voy a chicar contra los campeones. Dentro de la ocasión, pero acaba de admitir que yo soy el campeón. Lastimosamente tu rima nunca es gorda. Recuerda, canalla, que el que calla otorga. Es para ti, es para ti. Este menor te hablo claro que no suelta free. Y tú no sabes todo lo que me jodí. Y ahora estoy dando la cara en Red Bull, en esto es el país. Yo también tuve que nadar en contra de la corriente. Tuve que rapear pa' que me quisiese la gente. Yo me la quemé delante de cualquier puente. Porque tu historia a la mía sería diferente. A los Wisin y Yandel yo difiero. Señores, lo van a apoyar cuando yo lo dije primero. ¿Será que quedó abierto como un vaquero? Porque no aguanto el carro de los bandoleros. No aguanto el carro de los bandoleros. Por eso que quiero que con la rima me meto en el Porsche. Tú estás chocando el coche. Yo soy Don Omar, un bandolero y un señor de la noche. Tienes razón, no engañas ni sirve. Pero al menos los que lucharon, sí fueron humildes. Yo quería poner tu nombre en la lista de children. Y cuando vi que eras corrupto, tu nombre allí no sirve. Yo soy su perro malparido. ¿Y qué tú estás hablando? Si de la costa eres un mantenido. Ustedes dos están muy resentidos. Porque me voy a encargar de hacer ganar a mi mejor amigo. A tu mejor amigo. ¿Qué compañero? Lo haces como amigo porque nunca lo harás como rapero. Me hablas de la costa y a eso lo dijeron. Ellos me vinieron a ver, eso es apoyo verdadero. Ay, se le fue el patrón. Por esa equivocación es que tú no puedes ser campeón. Escucha como compito el piso 8 de tu logo. Yo acuesto el 8 y lo vuelvo un infinito. Doha, de verdad me estás aburriendo con el tema de la patineta. Yo soy tan underground que le quito los truques, utilizo la tabla y te la meto en la jeta. Ok. La muerte es lo único seguro dentro de nuestro planeta. Igual que mi campeonato, el chofer del autobús ya está tocando corneta. Estamos en el mismo sitio, pero tranquilo. Que la sardina se afinca contra el cocodrilo. Luego de esto tú dilo, tú lo admirabas. Yo lo copié y perfeccioné con un nuevo estilo. ¿Vieron lo que está diciendo el man? Habla de cocodrilo porque rapeo caimán. Lastimosamente, tu rima nunca me importa. El cocodrilo de la costa mata el logo de la costa. No tiene nada de rap y por eso no fomenta. Todo en el mundo me dice chao porque mi nivel se incrementa. Vine a demostrarte que no tienes freestyle. Por eso el rapero de Venezuela. Si te digo chao en italiano, pero esta noche para ti no es vela. Claro que no es vela. Sin embargo, hay algo para que hablarle de vela. Can Cervero que mató por falsoca un tal Carlos. Por Carlitos Vela. Si la que entendieron los raperos que saben de las referencias que yo les digo. Es porque hasta Can Cervero le explicó que no existe en la vida compañero, tampoco enemigo. Pero no sirve, no sirve y por eso no gana en la zona. La diferencia es que los rappers de verdad no hablan de la historia. Hacen y accionan. Por eso no puede, por eso no tiene freestyle ni rimas tan serias. Ustedes deciden quién gana, un rap de verdad o un resumen de la Wikipedia. Él no responde, él no responde en la pista. Solo se propone como un auto masoquista. El azul del mar que tengo a la vista. El rojo de la sangre para este falso amarillista. Pero no sirve de nada porque es sencillo. El amarillo va a ser el oro entre mis bolsillos. Ya, 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 ya. Se la damos en 3, 2, 1, última. Ustedes piensan que Dova representa en banda. Ustedes piensan que la bandera la comanda. Sí, ¿verdad? Él es el que comanda Venezuela. Tampoco creí en Francisco de Miranda. ¡Tiempo! 3, 2, 1. ¡Lauti! 3, 2, 1. ¡Lauti! 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 Gracias.